Y ahora pasamos a la liga portuguesa con los siguientes partidos. Sporting del Lisboa 2, Salgueiro 0. Gol es los dos de Alberto Peto Acosta, que tuvo un año excelente. De una campaña espectacular acá en el Sporting del Lisboa. Juegos que triunfó en todos lados, la verdad. En Argentina muy bien. Triunfó en Chile, triunfó en Portugal. Gran jugador, goleador. No da por perdida 1, excelente jugador del Beto Acosta. 2 a 0, año 2000. Sporting del Lisboa 2, Salgueiro 0. Suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal Beto? Y final del partido.